Y no vemos la voluntad de este gobierno de devolverle ese cariño a los araucanos. Necesitamos ya defender la vida en Arauca. Presidente, por favor, cumplamos ese mandato que este plenario dio al autorizar y ir a sesionar al departamento de Arauca. Senador José Vicente Carreño con la asesoría de su hija Chelsea. Querido presidente, muchas gracias. Buenas tardes, país. Buenas tardes, queridos senadores. Una vez más, hoy tengo que contarles que en los últimos ocho días han asesinado a ocho diez ciudadanos en el departamento de Arauca. Hoy, hace unas horas, acaban de asesinar a Óscar Javier Bernal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Corocito en el municipio de Tame. Presidente, yo quiero llamar su atención y pedirle un gran favor. Presidente, esta plenaria del Senado aprobó, y no hay un solo senador que se oponga, así quedó establecido, para ir a sesionar al departamento de Arauca. Porque pareciera que al gobierno no le interesa a Arauca. 300 mil habitantes, hoy estamos esperando una respuesta contundente. Nos están dejando asesinar. Cuando hice la primera interpretación aquí de los hechos de Arauca, iban 700 muertos. Hoy, queridos senadores, querido país, hoy 800 ciudadanos han sido asesinados en lo que va a ocurrir de estos dos años de gobierno. Asesinados por la FARC y el ELN, FARC disidencias. Y no contentos con estos, los desadaptados del ELN, hace dos días acaban de volar en el producto Cañolimón, causando grandes pérdidas en la infraestructura, pero también en temas ambientales. Y han responsabilizado al ELN de este hecho. El día de ayer, un atentado a un CAI en el municipio de Arauca, capital. Poniendo en riesgo, con una granada, con explosivos, poniendo en riesgo a los ciudadanos que viven sin covecinos al CAI. Y como calmo de males, yo pregunto al país, vuelvo y repito, el hijo Chillón y la mamá que lo pellizca. Ahora, Inter, Isacolombia, nos van a dejar tres días continuos sin fluido eléctrico debido al mantenimiento que entendemos que hay que hacerlo. Pero creo que es la única parte del país donde nos van a dejar tres días continuos, perjudicando el comercio y toda la economía del departamento de Arauca. Considero que se debe replantear y el mantenimiento sí, pero teniendo medidas alternativas para no perjudicar más al departamento de Arauca. Presidente, vamos al departamento de Arauca como lo aprobó este Congreso. Es un mandato del Senado en pleno. Queremos con ello llamar la atención de lo que hoy pasa en Arauca. Que el Comisionado de Paz entienda que tiene que ir a Arauca. Termine el Senado. Que el gobierno entienda que tiene que ponerle la cara a los araucanos que Arauca es Colombia. Que en Arauca todos los días se explotan 56 mil barriles de minería en Arauca, riqueza para el país. Y no vemos la voluntad de este gobierno de devolverle ese cariño a los araucanos. Necesitamos ya defender la vida en Arauca. Si toca militarizar, pues militaricemos Arauca. Pero no nos pueden seguir dejando asesinar en Arauca, presidente. Presidente, por favor, cumplamos ese mandato que este plenario dio al autorizar e ir a sesionar al departamento de Arauca. Gracias, presidente. A usted, honorable senador, usted tiene razón. La sesión descentralizada del Senado de la República fue aprobada mayoritariamente en esta plenaria. Y vamos a poner con la coordinación del señor presidente la coordinación para estar allá en su departamento, senador Carreño. Gracias.